Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer nuevamente presentarles al nuevo millonario de Telebingo Triple. 400 millones de guaraníes estrenando este mes de septiembre con este pozo. Y estamos recibiendo a Teodoro Quiroga que viene de la ciudad de Santa Rita. El cartón había saltado en Alto Paraná, por supuesto fue distribuido y lo compraste de la ciudad de Santa Rita. Sí, de Santa Rita. Hay una señora que vende yuge y vende... ¿Vos vivís en Santa Rita? Vivo en Santa Rita. ¿Y siempre compraste? Siempre compro, todos los fines de semana. ¿Me decías que eras suboficial de policía? Sí, sí, suboficial de policía. Estamos frente a la autoridad. Bueno, 400 millones de guaraníes, ¿qué vamos a hacer? Es mucha plata, ¿eh? Sí, es mucho. Es. ¿Cuál es el plan? Pagar algunas cuentitas que tengo y el resto, tengo mis hijas. ¿Cuántas hijas? Tengo cuatro hijas. ¿Universitarias? Todavía, pero están estudiando y tratar de invertir en un estudio. Y sí, porque si no son ahora, lo serán en breve universitaria. Sí, sí, sí. Bueno, eso lleva mucho dinero, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, este es muy bien invertido además en la educación, ¿no? Sí, sí, invertí por la familia. Perfecto. ¿Algún viajecito, algún gustito con la patrona? Y vamos, vamos, no, yo soy separado. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, solo. Esperar, vamos a esperar, no, para la Navidad o Año Nuevo salir con la familia. Con la familia, con las nenas. Sí, sí. ¿Nenas todas? Todos, cuatro. Bueno. Bueno, una nieta ya. Ay, bueno, con la familia, algún viajecito, algo así. Algo que le quieras decir a la gente que... Y que compre, que confíe, ¿verdad? Por la empresa. Y porque yo hace, no sé cuántos años que estoy comprando, todos los fines de semana estoy comprando y gracias a Dios esta vez me tocó a mí. Y 10.000 guaraníes, fíjate cómo lo multiplicas. Sí, sí, sí. 10.000 no. 20.000. Vos compraste el especial, el de 20.000. Sí, sí, el 20.000. Por 20.000, 400 millones de guaraníes. Sí, así es. Bueno, nuevamente, una vez más, es un placer presentarles a un nuevo millonario de la familia de Telebingo Triple y el próximo puede ser usted, señora, usted, señor.